Me alegro verte de nuevo, mi curioso amigo. ¡Elige un regalo! ¿Eres una persona afortunada o no? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Es curioso! Empezamos con estos regalos. ¡Elige tu habitación! ¡Continuamos! ¡Elige tu baño! ¡Regalo número 3! ¡Vamos a ver qué cama eliges! ¡Elige tu cocina! ¡Elige tu casa! ¡Las casas son preciosas! ¡Excepto una! ¡Elige tu avión! ¡Seguimos! ¡Elige tu avión! ¡Elige un castillo! ¿Eres una persona afortunada o no? ¡Elige tu coche! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Elige tus gafas! ¿Tendrás suerte con tu perro? ¡Elige tu piscina! ¡Elige tu piscina! ¡Elige tu bebida! ¿Quién cayó en el pipí? ¡Es jugo de fruta! ¡En serio! ¡Regla número 13! ¡Elige tu oficina! ¡Elige tu oficina! ¡Elige tu oficina! ¡Vamos a ver tu estuche! ¡Vamos a ver tu estuche! ¡Elige tus auriculares! ¡Elige tu mochila de clase! 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 ¡Elige tu calzado deportivo! ¿Qué moto eliges? ¿Te sientes con suerte hoy? 2. Elige la funda de tu teléfono. 3. Elige tu calculadora. 3. ¿Eres una persona afortunada? 4. Elige tu uniforme escolar. 5. Elige tu bicicleta. Cruza los dedos. Elige tu bicicleta. 6. Elige tu profesor. 7. Elige tu profesor. 8. Elige tu profesor. 9. Elige tu profesor. 9. Elige tus vacaciones. 10. Elige tu profesor. Continuamos. Elige la nota de tu examen. 10. Elige tu profesor. 10. ¿Quién obtuvo un cero? 11. Elige tu profesor. 11. Elige tu profesor. Elige tu consola de juegos. No te olvides que es una cuestión de suerte. ¿Estás listo para la sorpresa de tu teclado? Elige tu despertador. Espero que elijas el correcto. Continuamos. Elige tus cascos auriculares. Elige tu computadora. Elige tu desayuno. Elige tu comida. Elige tus dulces. Espero que hayas elegido el que tiene gusanos dentro. Elige tu tarta de cumpleaños. Elige tu fiesta de cumpleaños. Elige tu merienda. Todos se ven bien, excepto uno. Regalo número 40. Elige a tu madre. ¿A quién conseguiste? Elige tu próximo desafío haciendo clic en uno de los videos. Y recuerda, siempre ser curioso.